Pura alto Chao Ay me he pensado que quieres ser feliz Si no te sirve la riqueza, la riqueza Es que chiviste estar insieme a un peludo No te quiere en una estanza, en una estanza Pero vomita a rebotarse su vida Movida a nuestra casa en centro en una copa de champán Sare de un sueño, no hay que perder manquete Y en un costo puro alto, puro alto Pero si basta, encendemos todos los que piensan Y encendemos la cabeza Y el ritmo hasta la fila está Un poco distraída, piensas Si solo tú la mi esperanza Y la mi cita de emergenza Si cuesta corda no te espera Y el ritmo hasta la fila está